¡Suscríbete! ¡Qué horrible que escribió este pelado! Bueno... Te llegó la hora, Rubén. Ya, ya no más despedida que me van a hacer llorar. Ay, si ya no estoy llorando, Santa María. Lo único bueno de toda esta historia es que vamos a tener casita en la playa. Ya no voy a tener que pagar así alquiler. Sí, es verdad. Al fin me voy a poner mi tanga. Me voy a ver rique, rique pastel. Bueno, claro que sí. Pueden visitarme cuando quieran. Sobre todo tú, mi amor. Sí, sí, mami. Voy a ir cada que pueda, por supuesto. Estaremos en contacto entonces, ¿sí? Amiga, ¿te pasa algo? Angelina, no sé, tal vez soy el cansancio, pero quiero irme de aquí cuanto antes. Quiero salir de aquí. Arriba ese ánimo, que de aquí en adelante vas a vivir la vida que te mereces. Aquí nomás. Mire, espérenme unos cinco minutitos, eh, que yo ya va. No sé, pero es lo que haces. No conozco. un grande frío y sigue a largo, no pares dale a largo, dale a largo ya te mueres maldito sabes que te vas a morir maldito te vas a sorrir baja, 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 baja sigue, sigue sigue, sigue, sigue yo no tengo plata hermano no tengo nada cállate arrodíllate arrodíllate es que no llega Angelina haya de llegar pero ni siquiera me ha llamado y el bus va a salir pronto haya de venir en camino, tú quédate tranquila mami, mami, mira, encontré estos candaditos para que le pongas la maleta por si acaso los ladrones, uno nunca sabe gracias hijo, te amo tanto te voy a extrañar mami yo también mira, mejor espero afuera, ¿sí? y ahí le pongo los candados vamos, vamos vamos por fin se larga esa vieja este festival va a ser un éxito Brittany 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 no, por favor Hakuna no quiero salir Brittany sale no seas despreciosa ay, no me hagas esto ñaño ñaña te ves divina por favor ya sale qué linda que te ves mira ya te saluda parece un pollito chiquito ay no, por favor Hakuna esto es humillante no, esto es marketing ñaña marketing para ti pero no para mí mis admiradores me van a ver con esta cresta y con las patas amarillas y se me van a ir ya, 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 ya está bien ¿por qué te quiero tanto? pero me tienes que ayudar a ver quién se puede poner esto ay, sí, sí pensemos, pensemos ya sé quién nos puede ayudar y tú me vas a apoyar epa suave hasta cuándo piensas seguir humillándome no sé de qué estás hablando ah, ya sé es porque le di trabajo a Mayillo, ¿verdad? es por eso por eso estás molestado oye, sinceramente no te entiendo, Josefina tú deberías estar contenta deberías estar agradecida que le ofrecí un trabajo honesto a una amiga tuya si querías una secretaria me lo podías haber dicho a mí y yo lo hacía jajajaja tú de secretaria Josefina por favor tu trabajo es en la cama y lo haces muy bien yo no tengo quejas pero esto de la oficina esto no es lo tuyo Te vas a arrepentir de esto. ¿Qué dijiste? Estas cosas como que apestan. Una vez que termine de arreglar las cosas a mi gusto, este cuartucho va a quedar conmigo. ¿Aló? Hola. Hola, Rebeca. Soy yo. Hace un momento que no escucho. Ahora sí, ¿quién es? Mario Vaquerizo. Tu doctor favorito. Hola, Mario. ¿Qué quieres? Nada. Solamente quería saber cómo va todo. Tú sabes. La farsa de tu embarazo. Oye, no, oye. Yo no voy a hacer eso en la plena que no. No, no, no. Ay, Brian, por favor, solamente es un ratito. No seas así. O este man, oye. Tío, defiéndeme. Dí que yo no voy a hacer eso. Yo soy tu tío, soy tu papá. Lo que sea, pero dile que yo no voy a hacer eso. A ver, y veo, oye. El Brian no está para ser de pollo, por favor. Esa es. Está para ser de gallinazo. O de pichón aguada, sí. Infectado con gripe aviar. Oye, ya, pues, oye. Defiéndeme. Ahí dile que yo no voy a hacer eso. No, que ahí me ataque. ¿Por qué no colaboras con tu caché, hermano? ¿Cómo que no? Mira, hay una sola razón por la cual no voy a colaborar con este pelado. ¿Por qué? Porque yo soy antista, pues, papu. Yo soy antista. Ya tú sabes. La yal, ya vamos a romperlo. ¿Por qué hablar con la L como por la gente leí? Porque aquí hablan los artistas, pues. Además, yo no me voy a vestir de payaso. Ay, no, qué lindo. No es de payaso, es de pollo. Bueno, lo que sea, pollo. Mira, pues, aparte, yo no me voy a poner esa movida. Pero bueno, ahí conseguimos otro traje. No, 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 yo no sé. Mira, Brian, este, si, si, si tú nos apoyas, yo te doy un beso. ¿En serio? ¿En serio, mi amor? Sí. Ya, ya cambian las cosas, pues. Oye, ya, bueno, pero yo, yo cobro por adelantado. No, 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 es que ahorita va el beso volado. Va, va, va. Oye, qué rico adelanto también, oye, se va a caer. Ya, ya, pero consígueme un traje, oye, porque yo no me voy a poner eso, ya te dije. Ya, ya te dije, ya te dije. Solamente tenemos que ver dónde conseguimos un traje para ti. Uy, qué pena, no es mi talla, yo soy único. No, 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 espere, 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 ratito, ratito. Yo tengo una amiguita mía que tiene un local de una cuencaña, que tiene un local de disfrace. ¿Le puedo decir a ella? ¿En serio que se preocupa? Aunque son caros, he hecho chico. Pero no se preocupen. Me debe algunos favores, entonces voy a pedir que me lo preste. Pero he hecho chico, he hecho chico, hay que cuidar. Cuida allí. Se lo cuido. Allá. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Me estás amenazando? ¿Acaso vienes aquí a mi oficina a amenazarme? No, Pawe. Me estás lastimando, me entendiste mal. Yo nunca entiendo mal. Me expliqué mal. Me expliqué mal. Lo que yo trataba de decirte es que si tú le diste trabajo a Maí y yo como secretaria, ella ya va a ganar dinero. Entonces, ¿cómo esperas que se meta nuestro negocio? Tú no te preocupes por eso. Yo voy a ganarme su confianza. Pero antes, ella debe darse cuenta que trabajar para don Santana no es trabajar para cualquier persona. Ok. Lo que pasa es que yo pensé que... Tú no pienses. De eso me encargo yo. ¿Una pregunta? ¿Y tú... ¿Para qué querías ser mi secretaria? ¿Ah? Para hacer todo lo que tú me quieras. Sí. Ando con ganas de cobrarte un favor. Quiero recordar viejos tiempos. ¿Qué ves, loco? Yo estoy casada. Bueno, no sé. De pronto puedo abrir la boca y decir que no estás embarazada. Eso no te conviene, ¿verdad? Esto me resultó un poco raro, la verdad. Es como hablar con Alexander. Con una sola aplicación. Nada, mami. No aparece Rubén. ¿Seguro que te dijo que venía en taxi? Oye, ¿y vendrá para acá? ¿No será que se quedó ya en el terminal esperándote? No, ¿acaso estoy loca? Él me dijo que venía para acá. Bueno, entonces hagamos algo. Yo voy a su local y veo si está allá. Y tú esperas que aquí está eso, ¿ya? No, no, no. Yo voy contigo. No, mamá. ¿Cómo vas a ir conmigo? Ponte que nos crucemos. No, yo voy solo. No, yo voy contigo. Por favor, Angelina. Ahí están mis maletas. Míramelas, ¿ya? Oye, y si viene Rubén, ¿qué le digo? Que te espere aquí. Claro. Ah, ya. Ahora, rápido, mami. Por acá, mami. No contesto. No contesto. Es una llamada importante. ¿Aló? Aló, jefe. Oiga, tonto, salió positivo, ¿sí sabes? Entonces, ¿todo bien? Sí, todo está bien, jefe. Bueno. Hablamos después. Hablamos después. Estoy ocupado. Chao. ¿Quién eres? Eso no importa. Lo que importa es que hoy es uno de los días más felices de mi vida. Y lo voy a celebrar conmigo. Rubén. 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 El abonado que usted llamó se encuentra fuera del área de servicio. ¿Qué pasó, mamá? ¿Te contestó? No, no contesta. Estoy muy preocupada. Algo tiene que haberle pasado. No, no, mami. Seguramente cerró. Tuvo una emergencia. Eso pasa, pero ya va a aparecer. No, Alexander. Yo tengo un mal presentimiento. Si es así, entonces... Vamos a la villa, mejor. Por favor. Yo no puedo creer que para eso me estés llamando. En este momento estoy ocupada. Si te necesito, yo te llamo a ti. ¿Ok? Ya no me molestes. Tú a mí no me cuelgas. ¿Qué quieres, Mario? Ando con ganas de cobrarte un favor. Quiero recordar viejos tiempos. ¿Eres loco? Yo estoy casada. Bueno, no sé. De pronto puedo abrir la boca y decir que no estás embarazada. Eso no te conviene, ¿verdad? Entonces quieres estar conmigo a cambio de tu silencio. Parece que al fin nos estamos entendiendo, Ana. Escúchame bien, pedazo de imbécil. Eso nunca va a pasar. Y si quieres, te puedo dar hasta dinero. ¿Dinero de dónde? Yo no quiero dinero, Rebeca. Entonces no hay nada que pueda ofrecerte, ¿me entiendes? Llámame, por favor. Prepárenme. ¿Y ahora qué le pasa a esa loca? Ay, ya, ya. Espérate un ratito. No me molestes más que estoy ocupada. Tómate esa agüita de azúcar para que esté calma en los nervios. Tómate, Ana. ¿Qué pasó, Anita? Que Rubén no aparezca. Uy, tan rápido lo espantaste que ya te dejó plantada. Rebeca. Angelina, me voy a mi cuarto. Quiero tener un poco de paz. Así es. Que la alegría del pobre dura poco. Rebeca. Bueno, ya. ¿Sabes qué? Me voy a ir a hacer unas cosas a mi cuarto, arreglarlo que está muy desolado. No, 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 no. ¿Qué? No estás oyendo lo que dijo mi mamá. Quiere descansar, quiere paz. Ya está bien. Voy a estar aquí, en la cocina. Esta villa, horrible. Viendo a toda esa gente, esa chusma, chismeando. Y voy a también yo chismear. Yo no me merezco estar aquí. Yo nací en cuna de oro. Ya, cállate. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Vas. Te traigo una pastilla. Alexander, lo llamé una y otra vez y no me contestan. A Rubén le pasó algo. Mami, primero tómate la pastilla, ¿ya? No. Le tenemos que poner la denuncia. Mamá, no hace falta. Mira, yo realmente no creo que haya pasado algo. Seguramente Rubén está bien. No, Alexander, no. A Rubén le pasó algo malo. Sí. No, no, no hables así. Hagamos una cosa. A ver. Insisto. Tómate la pastilla. Y si no aparece, te prometo que vamos a poner la denuncia, ¿ya? Pero si no lo hacemos ahora, puede ser demasiado tarde. Mamá, tómate la pastilla. Cuéntate un ratito. Te voy a ayudar, pero tienes que ayudarme tú también. Tienes que tranquilizarte. Tienes que tranquilizarte. Un ratito. Hola, Vallejo. Hola, Alexander. ¿Qué tal? Estás muy guapa. Gracias. Oye, eh... ¿Quieres desayunar, tío? Para que vayas con fuerza al trabajo. Bueno. Sí. Siéntate entonces. Un sanduchito. Bueno. Oye, ¿y cómo está tu mami? Ahí. Ahorita estaba dormidita. ¿Ya encontraron al señor con el que se iba a ir? No. Para nada. Sabes que la pobre está desesperada con eso. Y yo he tratado de ayudarla. Busqué en clínicas, llamé hospitales y nada de nada. ¿Dónde estará? No sé. Sabes que incluso llamé hasta la morgue y nada. Complicado. Sí, es que... Complicado. Pero come, come. Es que ahorita que me acuerdo, creo que estoy tarde. Bueno. Pero... No sé, te ayudo con los platos. No, 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 no. Deja ahí. Llévate el sándwich, va. Ya. Y deja ahí que eso lo lavo yo. Ya. Perfecto. Ya me tomo. Capacito. Oye. Mucha suerte en tu primer día de trabajo. Yo no tengo mucha, muy buena suerte que desear, pero... Pero, bueno. Gracias. Chao. ¿Qué hacen todas mis telas en un cartón? ¿Tú pensabas botarlas? No, que estás loca. ¿Y entonces qué hacen en un cartón aquí, pues? Si yo no las dejé aquí. Ay, mira, 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 ¿qué pasa aquí? Que tu mujer no solo se adueñó del cuarto, sino que además puso todas mis cosas en un cartón para botarlas. Eso es mentira. Yo solamente estaba limpiando y haciendo espacio. Ah, ¿querés hacer espacio? Sí. Ah, claro. Y así pones mis cosas en un cartón viejo y apestoso. Más viejo y apestoso es todo lo que tienes ahí metido adentro. Mira, a mí me respetan. No, mamá, 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 por favor, por favor. Respeta para que te respeten, Ana María. ¿Sí? Ay, es que yo... Yo me siento prisionera en esta pensión porque soy una víctima de las circunstancias de estar metida con esta gente de... ¡Rebeca, no seas ridícula! Cierra esa ventana que nadie tiene que traer en nuestras vidas. Más ridícula eres tú, vieja mentira. Con razón, el marido solo te duró dos días. Y ya te botaron y andas aquí metida. ¡Pasa, pasa, Rebeca! Respeta a mi mamá, por favor. Déjala, déjala. ¿Qué? No le hago caso. Mejor, acompáñame a poner la denuncia y quita. Tengo que ponerla ya, ¿sí? Sí, 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 no, yo, mamá. No, 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 no. ¡Húyalo con tu vida! ¿Entendido? Ya. ¡Ay, pero qué lindo! Parece pollo con peste, pero estás muy lindo, ¿ah? Peor es nada. Pues ya, peor es nada. Por lo menos para que la gente se ría un rato. Ah, sí, para que se ríen ni me queda o de todo ahogado estoy hoy. No estás exagerado, oye, ya. Ya pila con esto, ¿ah? A ver, recuerdo que te dije. ¡Húídalo! ¡Ya! ¡Húídalo! ¿Por qué te la más que no te pongo? ¡Ay, ya pensé! ¡Me confundí, me confundí! Insisto, te ves muy lindo, ¿ah? Toma. Ya sí, ve. ¿Qué? ¿Tú también? Lea. Ya sabes lo que tienes que decir. ¡El pollo es bueno y no es un chiste! Toma. ¡Uy, estás lindo! ¡Ya, ya, ya! ¡Suéltame la letra hoy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buenos días, Mayillo! ¡Buenos días, Don Santana! No, 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 nada de Don Santana, solo Santana. Como verás, esta es mi oficina. Tu lugar de trabajo será en la parte de afuera, que luego te lo indicaré. ¿Qué pasa? Te noto un poco nerviosa. Tranquila. Yo no muerdo. Esto me resulta un poco raro, la verdad, es como hablar con Alexander. Te agradecería que no lo nombres a Alexander en mi presencia. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Ya te contaré cuáles serán tus funciones. Ahora me gustaría conversar contigo. Siéntate. Quiero saber más de ti. Conocerte a fondo. Oye, tú, dime dónde está Rubén. Dime dónde está Rubén. Oye, ¿qué pasa? Este traje ni me. ¿Qué es la OMSO? Fonca y ni. Pollo para el coche. ¿Cómo que no pareces pollo? Te parecen esos pollos que venden en los semáforos. ¡Qué lindo! ¿Hasta cuándo piensas llegar con la mentira? Porque en algún momento la barriga se tiene que notar. No sé, no sé, no sé. Lo único importante es que todos se han comido el cuento de que estoy embarazada. Cuatro, 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 cuatro y el amor. Y todos tan vacíos. Porque no hay niña. ¡Ya, mi Britney! Ya, todo mi lengua. Ahorita que ando de pollo. La plena que tengo un flow para ti con harta sazón. Ya, escúchale, escúchale ahí, va acá. Y dice... Lo sé que tú piensas que soy una nadilla. A mí me consisten tus patas amarillas. Intento dormir, pero tu belleza no me deja. De ti yo quiero todo ante tu molleja. ¡Ay, qué lindo, Brian! De verdad que te pasas con tus líricas. Oye, y ahora que estás así, vestido de pollo, ¿tú sabes cómo se quejan los pollos? ¿Cómo se quejan los pollos? Bueno, ¿cómo se quejan los pollos? ¡Así se quejan! ¿Cómo que conocerme a fondo? Claro. A mí me gusta conocer a todas las personas que trabajan para mí. Te voy a confesar algo. Mi mayor debilidad es la generosidad. Soy un hombre muy generoso. Sobre todo con mis empleados. Bueno, pero conmigo no tiene por qué. Porque yo sé ganarme mi sueldo con trabajo. No, por favor. No me malinterpretes mis palabras. Lo que quiero decir es que aquí puedes ver a un amigo. Y yo te puedo ir a dar en lo que sea. Bueno, yo le agradezco por contratarme. No, 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 no. Nada de dar las gracias, ¿eh? Para nada. En todo caso, me gustaría conversar más contigo. Cuéntame bien, ¿cómo fue ese relajo? A ver, ¿tú te hiciste famosa o el pito con el futbolista que salió en la tele? Eh, bueno... Ya, jefe. Y entonces, ¿qué hago con ese mansito? ¿Lo puedo matar? Eh, 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 ¿qué pasó? Y esa mala educación es no tocar la puerta antes de entrar, pelado H. Ya, disculpe, jefe. Oye, ¿tú no eres el que vive por la Villa Cuatro Cuartos? Vecinita, Simón. Eh, luego conversamos, ¿te parece, pelado H? Ya, pero entonces... Luego conversamos. Ya, disculpe, jefe. Permiso. Sígueme, corta. ¡Bella esa mujer! Oye, ¿por qué no me deja en paz? Ya, mi hijita, hasta que el otro día te hace la difícil. Ya, oye, suéltame, oye, suéltame. Suéltame, que me suéltes. ¡Que me suéltes, te dije! ¡Ay, nacido de mujer! ¡Ya me tienes alta! ¡Mangajo! ¡Me golpeaste! Viste, pelado H, te dejaron sin hijo, ¿no? Ahora, mi tío, harto amor, ¿no? Vaya pagando esa apuesta, de una. ¡Saya, cállate, lujo! ¡Britany! Mami, ¿no te parece que con la denuncia es suficiente? ¿Para qué pegar esos carteles? No, no es suficiente. Esto va a ayudar. Mamá, tú lo dices. Oye, tú, dime dónde está tu bebé. Dime, ¿dónde está Rubén? Don Santana, disculpe. ¿Dónde le pongo esas carpetas? Ya te he dicho que no me digas, don Santana. Llámame simplemente Santana. Bueno, Santana, ¿dónde le dejo esas carpetas? ¿Ves? Todo es mucho mejor cuando quitamos esos formalismos que no sirven para nada. Deja las carpetas allá. Bueno, creo que es hora de almorzar. ¿Qué te parece si almorzamos afuera? Se me ocurre un lugar. Es el asadero de pollo por donde tú vives. ¿Ahora? Sí, ahora. Yo invito. Bueno, don, disculpe, Santana. La verdad es que yo prefiero trabajar. ¿Qué pasó? No todo en la vida es trabajo, Mayillo. Me gustaría ir para allá. Además, me han contado que hay un festival del pollo. Un festival al que mi padre iba siempre. Así que me gustaría ir. Pero es que... Y que tú me acompañas. Responde, ¿dónde está Rubén? Mire, señora, yo no sé nada más claro. A mí no se me venga a estar cargando. ¿A mí qué pasa? ¿Qué tiene que ver con Rubén? Antes de desaparecer, Rubén me dijo que este tipo le quería hacer daño. ¿Daño? ¿Pero de qué manera? No sé. No me dijo más que eso. ¿No será que Rubén andaba metido en algún problema? No, no, en ninguno. A mí no me gusta que este tipo trabaje para tu hermano Paul. Él trabaja para Paul. Y de pronto... ¿De pronto no será que Paul tiene algo que ver en la desaparición de Rubén Darío? Alexander, no vuelvas a pensar eso de tu hermano. Venga, acompáñame. Vamos a seguir pegando. Pero, mamá, yo no estaba dando una idea. Oigan, ¿y dónde va a ser el velorio del difuntito? Habrá café con roscas porque yo puedo comprar. Mami. ¿Por qué no te callas, Rebeca? Ay, ¿qué? No se puede ni ser amable en esta casa. Ni siquiera tienen un poquito de humor o algo. Cállate, cállate, cállate. Bueno, ya sabes que me dañaste el jugo. Y mi intención de hacer café con roscas. Doctor Mario. ¿Qué ha de ser por el embarazo? Rebeca. Te está llamando el doctor Mario. Les voy a contestar, ¿ah? Aló. Buenas. No. No. Es mi llamada. Aló. Espérate. Necesito privacidad para hablar con mi ginecólogo. Me voy al baño. Está bien. No tienes que... ¿Qué te pasa? Ya no me molestes más, por favor. Vas a arruinar todo mi plan. Si sigues molestando, voy a tener que buscar otro médico que me ayude con esto. ¿Me escuchaste? Rebeca. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy hablando con el médico que me mandó a tomar el ácido fólico. Ah. Sí. Y que, por cierto, se me acabó. Anda a comprar. Ya, ya. Luego te compro. Chao. Chao. Esto se me puede salir de las manos. Ay, ¿dónde está esta mujer? Dios mío. Qué problema estar en este barrio. Dejame robar. Ay, mi amor, que llegaste. Yo ya no soporto un minuto más en este lugar. Tengo algo que contarte. Bueno, me lo cuentas en una cafetería en Samo, porque yo no soporto un segundo más en este barrio. Ay, ¿qué pasa? Ay, me habrán robado la batería. ¿Pero dejaste el carro solo? No, ¿cómo lo voy a dejar solo aquí en este barrio? Entonces, ¿cómo te robaron la batería si no lo dejaste solo? Ay, no sé, pues aquí tienen talento para eso. Ay, no. Bueno, necesito un mecánico. Becky, pero ¿y qué? ¿Tú conoces a uno? Ay, yo creo que sí. Bueno, según mi experiencia, como chofer de vehículo, a gacholina, a gas y a diesel. Es yo a diesel, ¿no? Eh, señor, usted ni siquiera es mecánico. No, yo soy chofer de taxi. Becky, ¿tú me dijiste que ibas a conseguir un mecánico? Bueno, esto es lo mejor que puedo conseguir por estos lugares. ¿Eh? Ay, bueno, ya, peor es nada. Sí, siga, siga, señor, sí. ¿Cómo está? Bueno, según mi experiencia, lo que yo veo es que usted tiene mojada la bohía, por eso no le entiende el vehículo. ¿Y usted lo puede arreglar? Claro que sí. Eso sí, va a demorar un poquito. Ay, no, 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 es que yo no puedo seguir en este barrio. Pero usted fílicese, aproveche el tiempo, ¿por qué no se va a ver? Allá en la asadera de pollo, justo ha llegado en el día preciso, porque es el festival del pollo, dice, una chalada ruta, muy deliciosa. Mire, yo no voy a volver a entrar a ese asadero, y peor, sabiendo que la bruta ni esa está ahí adentro. Ay, pero ¿por qué mejor no vamos a quemar el tiempo haciéndole la vida imposible a la bruta, y entonces tenemos nada mejor que hacer? Es malo. Igual que tú, amiga. Así que... Arregla el carro, vamos. Dios mío, estamos hechos del diablo con falta. ¿Qué quiere que? Ya tú sabes. ¿Qué quiere que el festival del pollo acaba de poner un huevo? ¿Dónde lo habrá puesto? ¿Qué quiere que? Búscalo, búscalo. Oye, ya tú sabes que... Oye. ¿Qué pasa? Este traje ni me queda, oye, me sofoca y ni pollo parezco. ¿Cómo que no pareces pollo? ¿Te pareces a esos pollos que venden en los semáforos? Ay, qué lindo. Cuesta un dólar. Oye, ya, ya. Ponte a trabajar. ¿Qué? A trabajar, dice, todavía. Ni me pagas, oye. Parezco esos colegiales a ir regalando a vacas su trabajo tres meses gritando con sus pobres pulmones, oye. Ya, quédate callado y ponte a bocear. Ya, 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 ya. ¿Sabes qué tienes que decir? Ya, ya, a ver. ¡Este va el del pollo! Este pollo es bueno y no es un chiste. ¿Por qué? No es un chiste. Muy buenas. ¿Qué desean? Dos cuartos de pollo. Bueno, a esos cuartos de pollo les recomiendo las salsas a cuna. Ah, esas se las pueden servir. Eh, mira, yo quiero que ella me atienda. Ay, no. Mira, te voy diciendo que yo a vos no te voy a servir a nada, ¿entiendes? No, 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 por favor, recuerda que tú tienes más clases que ella, por favor, sí. Aparte, este es un festival de pollo, no armemos un show. Sí. Solo que es una, solo por vos lo hago. Ay, gracias. Por lo que se van a servir las señoras, doñas. Dos cuartos de pollo, oh, ¿me escuchaste? Sí, sí, escuché. Me ha servido. Oye, ¿para quién son estos pollos? Para la mesa de allá, para las tres. Tranquilo que yo los llevo. Sí, anda nomás. Salen dos pollos. Pollo, pollo. Delicioso, con salsas a cuna. Que lo disfruten. Gracias. Buen provecho, disfruten. Buen, ahora sí, cuéntame, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? El festival del pollo, ¿qué quiere qué? Ya tú sabes. Ya, qué quiere. Ana María. ¿Puedo pasar? Pasa. Ana María, por Dios, ¿qué te pasa? Ay, Angelina, estoy mal. ¿Sabes qué? A veces hay que pedirle mucho el de arriba. Aunque yo creo que a veces se olvida de pagar el internet porque la señal no le llega. Ay, yo quisiera pensar que las cosas están bien, pero no, Angelina. Ay, yo creo que a Rubén le pasó algo malo y tengo mucho miedo de que... Ay, en serio me sorprende lo bueno que es este pollo, ¿ah? A mí más o menos. En tal caso, ¿puedes creer que Mario me está acosando? ¿Qué? No, no te lo puedo creer. ¿Y qué le dijiste? No, manda el carajo. A mí nadie me acosa, viache. Nadie es peor aún bien. Mira, Becky, tienes que tener mucho cuidado porque ese tipo puede hablar. Y si habla, va a conocer toda la furia que llevo por dentro. No querrá meterse con Rebeca cuando está enojada. Lo lamentará. Bueno, entonces no se diga más. Vamos. Hola. ¿Estaban de salida? ¿Se van a algún lugar? Así es. Íbamos a comer al asadero de pollos. Ah, y se iban los dos solos sin avisarme. No, es lo que... Perdón. ¿Y qué tiene de malo? No, no. No tiene nada de malo. Es solo que si ya estoy aquí, a mí también me encanta ese pollo. Los puedo acompañar. No hay ningún problema, ¿verdad, Meillo? No, y mejor váyanse los dos solos porque tengo mucho trabajo que hacer. Nada de eso. Vamos a comer y punto. Ahora, ¿te gustaría acompañarnos, Josefina? Me encantaría, mi rey. Vamos. Vamos. Bueno, igual ten mucho cuidado con ese doctor. Y además, ¿hasta cuándo piensas llegar con la mentira? Porque en algún momento la barriga se tiene que notar. No sé, no sé, no sé. Lo único importante es que todos se han comido el cuento de que estoy embarazada. Y ya, ya está lista su carro. Ay, por fin. Oye, ¿y dónde es la caja aquí para pagar? Esto ocurre acá, aquí está acá. Esto es allí, facilito. Sí. Toma, te regalo el vuelto. Solo el vuelto. Vamos, Becky. Afrentosa, ni se puede levantar bien que se le ven todos los calzones. Poquita propina que me da. Y así se dice el llamar a niñado. Qué belleza. Pues ahora sí ya estoy más libre, pues también. Bueno, a cobrar ese beso. Ya pasa el traje, Jacuna. ¿Qué te pasa, güey? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, qué pasa! Javecito, ¿qué te pasa a ti, hijo, güey? Nada. Nada, nada. Bueno, ya, ya, ya. ¿Sabes qué más? Claro, ya mismo me entregas ese traje. Te espera acá atrás. ¡Vamos por ese beso! Rebecca no está embarazada. Eh, ¿no te vas a centrar al lado de Josefina? ¿Por qué? Porque son novios. Josefina y yo no somos novios. ¿Cómo que no son novios? De seguro me diste a ver a la bruta ni esta. ¿Por qué le estás diciendo bruta ni? ¡Ya me entiendes! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, sí, que por favor ya deténganse! Por favor deténganse y compuértesse como la dama, ¿ok? Cuatro, cuatro, cuatro fundos y el amor Si estamos tan vacíos o sos mala Que algo bueno te han guardado No respetado Cuatro, cuatro, cuatro fundos y el amor Si estamos tan vacíos o sos mal Ay, ¿qué hago? ¿Será que le digo a Alexander? Ay, no. Hay aquí se me atreven de blancos. Está loca esa revista. Yo no tengo mucho miedo. Selena, ¿tú querías? ¿Qué es mi lugar? ¿A ti te pasa algo? ¿A mí? Ay, mamá, por favor te escondes a ti. El traje, el traje me da calor. ¡Brian! Permiso. ¡Brian! Me sorprende que hayas querido acompañarnos, Lucas. Siempre es bueno almorzar con amigos, Paul. Y este peluconcito es hora de ser un varón de verdad. ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Festival de Pollo! ¡Oye, fíjate! ¡La belleza! ¡Pollo! 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 ¡Mira el bendito! ¡No! 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 ¡Don Santana! ¡Don Santana! ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo la vas? ¿Cómo estás? Bienvenidos al Festival del Pollo. ¡Pollazo! ¡Una menestra! ¡Una menestra de cortesía mamita! ¡Vaya! ¡Pollazo! 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 Eh... ¿No te vas a centrar al lado de Josefina? ¿Por qué? Porque son novios. ¡Josefina y yo no somos novios! ¿Cómo que no? ¡Jose, esperan! Eh... Tranquila, déjalo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién te dijo a ti que yo soy novio de Josefina? Ella. Ah, se lo dijo ella. Pues es mentira. Porque yo soy un hombre soltero, mañina. Bueno, permiso. Yo creo que debería ir a hablar con Josefina. Hola. Eh, don Santana. Yo voy a ver la salsa en la pola, ¿ok? Permiso. ¡Tome, don Santana! Aquí está su pollito y su menudo. ¡No! ¡Qué cosa que soy! ¡Ay, qué cosa que soy! ¡Presa, ni! ¡Un poquito más fuerte! ¡Un poquito más vieja! ¡Un poquito más vieja! ¡Un poquito más vieja! ¡Ay, pues! Dios. Ya. Ay, ¿sabes qué? Por lo menos ya nos vamos de este barrio. Esto ya está. Eso era todo, nada más. No puedo decir. ¿Cuánto le debo, señor? A leche. Yo a los amigos nunca les curo. Ah. ¿Entonces como no son mis amigos, entonces son treinta duras? ¿Treinta? Sí. Ve la mano de obra. Y la obra en la mano. Bueno, bueno, sí. Tómalo. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Ya trépate el carro y vámonos nomás. ¿Lucas? ¿Qué hace ahí? Él me dijo que se iba a una reunión. Ay, de seguro vino a ver a esa mujer suela. Vamos a enfrentarlo y hacerle la vida imposible. Sí, sí, vamos. Ven, ven. Le cuido el carro, va. Cinco dólares. La hora. Sí, sí, está bien. Más barato que Miami. Miami, chau. Qué cuesta. Te podré. Esa mujer te ha visto la cara de tonto, hermano. Lucas de Wynn, ¿qué haces aquí? ¿Ah? Sí, 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 sí. ¿Ah? ¿Por qué mientes de esa manera? Me dijiste que te ibas a un restaurante porque tenías una comida y negocios. Mi amor, esto es un restaurante. Pues fíjate que no me causa gracia. Mi amor, te dije que iba a comer con Paul por un tema de negocios, ¿cierto, Paul? Así es, BH. Por eso está aquí Lucas. Porque vino por negocios y por placeres. Por el placer de comerse este pollo y no pienses mal. Ah, sí. De seguro viniste a ver a la bruta niesta. ¿Por quién le estás diciendo bruta ni? Ya me entiendes. Ya, ya, ya. A mí sí que por favor ya deténganse. Por favor deténganse y compuérdense como una dama, ¿ok? Ay, mi amor, no peleemos, por favor. Brittany no significa nada en mi vida ni lo significará jamás. ¿Sí? Yo te amo a ti, mi amor. Hakuna, de verdad discúlpame por todo este desmán. Pero hay cosas que ya no se pueden soportar. ¡Pues, mi amor! ¡Uy! ¡Uy! Eh, permiso. Permiso. No, Santana, permiso. Mi amor, ya pasó. Sí, déjame almorzar, con favor. Bueno, está bien. Nos vemos esta noche, entonces. Sí, mi amor. Ya. Chau. ¿No te piensas arrastrar a la bruta, niña? No, ya Lucas lo hizo con sus palabras. Vamos. Chau, Rebeca. Chau. Estoy equivocada, ¿sabes? Yo no debí fijarme en Paula. Oye, yo es que él y yo pasamos tanto tiempo juntos. La pasamos tan bien, la pasamos rico. Y no sé cómo, pero me encariñé con él. Y pensé que él también podía encariñarse conmigo. Pensé que, que podía tomarme en serio, que, que podía ser su novia. Oye, yo estoy enamorada de Paula. Me enamoré de él. Pero él nunca sabe enamorar de mí. A él le gusta otra mujer. Pero, ¿quién es ella? ¿A quién le gusta? Eso no importa. Lo que importa, es que yo me voy a sacar todas estas ideas estúpidas a la cabeza. Y me voy a olvidar de todo esto. Me voy a olvidar de él. Me voy a olvidar. Oye, Brita, escúchame bien. Tú no me vuelves a faltar, ¿me escuchaste? A ver, en primer lugar, tú te lo buscaste. Y ya no me estás cogiendo camiones, o no me gusta, sino de una... ¡No, no, ¿qué? A ver, vos, no, ¿qué? ¡Cuálto, me! 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 A ver, a ver, ¿tú qué te vienes a estar metido aquí, pelabobazo? ¿Ah, qué te crees, muy gallito o qué? ¿Sabes qué? Yo sí, pues yo sí, más claro. Vámonos de pelea, hoy. Vámonos de pelea, a ver, piénteme una, a ver. Y dice... ¡Estoy apretando con pelado H! Todo el barrio sabe que él es un pendeje H! ¿Qué estás haciéndolo? Te toca, pelado H. ¿Qué me toca qué, pues? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, pues? ¡Una pelada lírica, pues, jo! ¡Una pelada lírica, loco! La pelada que pareces es pelada, ahorita mismo te saco en la mano. ¡No, no, no! ¡Aurilio! ¡Aurilio! ¡Ay, qué está pasando, ñaña! ¿Por qué pelea? Lo que pasa es que el pelado H me estaba molestando. ¿Qué es pelado H? ¿Por qué pelea? Porque yo le gusto bastante. ¡Ay, qué livia! Nunca se han peleado así por mí. ¿Sabes que está Santana ahí, no? ¡Dale más duro, pues! ¡No veo sangre, pues! ¡Pégale más duro, pues, bradil! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Dale más duro! ¡Quiero que salpique sangre! ¡Sangre! ¡Ay, ay, 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 a ver! ¿Qué sucede aquí? A ver, aquí no pasa nada, veteran. No habla bien, pues. ¿Cómo que no pasa nada? Si estoy viendo que... ¡Qué chiste, comentario! ¡Te dije que cuidara el tren! ¡Ahora a mí me va a tocar pagarlo! ¡Pues ahora me desquisto con ustedes dos! ¡Contigo también para la tren! ¡No, no, no, no! ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame, escúchame! ¡No! ¡Ay, ya! ¡Se chiste, te viste hoy! ¡Venga! ¡Ay, ñaña! ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Qué rico! ¡Abre, pico! ¡Atrilito! ¡Atrilito! ¡Hola! ¡Hola, Matthew! ¡Hola, Ceci! Voy a usar la de siempre, la 1 Tantas máscaras Y no es Halloween Comenzamos Todos somos actores en esta película Llamada Vida Desde que amanecemos Nos ponemos una máscara de alivias De bondad o de falsedad Algunas personas mienten Para alcanzar un objetivo Otras Simplemente lo hacen Para dar una imagen diferente Y con eso Sentirse más seguros Usamos muchas máscaras A nuestra conveniencia Nadie Sabe lo que hay detrás de ellas Pero casi siempre No se esconde nada bueno Muchas veces detrás de esas máscaras Se esconde tristeza Dolor O angustia Por no ser lo que realmente queremos ser Este carnaval de máscara Solo nos lleva a un destino La infelicidad Terminamos destruyéndonos por dentro Perdiendo para siempre El objetivo Que nos llevó a mentir Haciendo sufrir el doble A las personas que pretendíamos proteger Sintiéndonos Más inseguros e infelices ¿Y tú ¿Te atreves a quitarte la máscara? Ceci Aquí le dejo Ana María Recibe una trágica noticia Dos cuerpos se han encontrado sin vida El señor Rubén Darío Espinosa Será trasladada a la muerte Y Rebeca Está dispuesta A todo Para continuar con su plan Eso depende De alguna cociera Yachi Descubre la infidelidad De Lucas Tú me escribiste las mismas palabras en un mail Que acuerdas Es más bien lo que piensas ¿Tudo más es ahorita, ni verdad? Gracias por ver el video.